Yo creo que es lo más bonito que te puede pasar. Tener un hijo con la persona que quieres. Para mí no es lo más bonito. Y se trato como están las cosas ahora, Raúl, no me jodas. Las cosas te vienen como te vienen, Carlos, ¿sabes? Y te ha pasado ahora. No tienes que verlo como algo malo. Al revés, es algo precioso, ¿sabes? Joder, por lo menos piénsalo. No pienso. Lo único que pienso es... A venir, no voy a poder darle de nada, no... No voy a ser mi un padre, no voy a ser nada, tío. ¿Pero por qué eres tan negativo? No soy negativo. De una manera o de otra seguirás adelante, Carlos. Es en la vida, ¿sabes? Joder, no sé si voy a ser un puto egoísta, pero... Joder, aún quiero seguir haciendo mis cosas, tío. Y con un niño cambia todo. Y con un niño cambia todo. Gracias.